Amigos, pues buenas tardes. Pues hoy, hoy como medios de comunicación, un poquito atrasados, increíble, nos perdimos aquí en mi querido y lindo Abasolo, pero ya, ya estamos aquí, pues puestos, prestos y dispuestos para escuchar la voz de Job E. Gallardo Santellano. Es en relación, amigas y amigos, al tema Morena y, pues, la designación por ahí de una aspirante a candidato a presidente municipal de Abasolo. Job, buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio, a todos los medios de comunicación que ahorita nos están acompañando de nueva cuenta, al auditorio que nos va a estar siguiendo. Mi nombre es Job Eduardo Gallardo Santellano, aspirante registrado como precandidato a la Diputación Local por el Distrito 18, que abarca Abasolo, Pénjamo, Buenímar, el Pueblo Nuevo. El día de hoy estuvimos, hace unos momentos, compartiendo un documento, una carta abierta, que ya les entregaremos a ustedes, una copia para que lo puedan reproducir y tomar las notas pertinentes, en la cual nosotros, este, explicamos a la gente de Abasolo, que es la que nos está exigiendo una explicación en la gente del pueblo de Abasolo, la que nos pide que nos pronunciemos respecto a la bienvenida que se le dio a la primera pública a la diputada Jessica Cabal Ceballos, por todos conocida como la esposa del expresidente municipal de Abasolo, Samuel Amezola Ceballos, por parte del PAC, es todo, conocido por todos, desde el dominio público. Este, nosotros hicimos un llamado a la gente, en primer lugar, a la gente de Abasolo, a que nos alejen engañar, que nos alejen timarnos. Este, ser militante de Morena es mucho más que usar una camisa guinda o un chalequito guinda. O sea, ser militante en un partido implica más trabajo, incluso tiempo, dedicación, sacrificio. No es algo que lo compra uno con dinero, es algo mucho más. Se requiere dignidad y, sobre todo, se requiere mucha humildad para llegar a servir y no a servirse. Eso es lo primero que se pide en un partido, llegar a servir, a trabajar, no llegar a imponer y a exigir espacios. Espacios en Morena no son los cargos, sino los encargos, y esos se conquistan, no son el fin último del movimiento. Y le hicimos un llamado también a los dirigentes nacionales y estatales, un llamado respetuoso, a que no vayan a permitir una acción en detrimento de la gente de Abasolo, porque yo lo que he sostenido estos días, desde el anuncio este que se dio el 14 de febrero, cuando hablaba por teléfono y en persona con los militantes, con las militantes, les decía que lo que está en juego no es el futuro del partido nada más. No es que nos quieran imponer a alguien o que llegue gente expanista, que no tiene ni remota idea de lo que es el partido. No es eso lo que está en juego. Lo que está en juego es el futuro político de la gente. Lo que está en juego es la vida de las personas. Más allá de si es la señora Lulú Negrete o la licenciada Lupita Castillo, que son las dos precandidatas que nos acompañaron, hay otras compañeras que ya hicieron también su deslinde, pero ellas dos, los señor Riquillo, les dije que el asunto no es si son ellas o es Jessica, la diputada. El asunto es el proyecto de gobierno que encabezan las candidatas, precandidatas verdaderamente morenistas y lo que representa la diputada Cabal Ceballos. Son cosas diferentes y la gente de aquí, yo en el documento sustento que la gente a vosotros no es ingenuo. Si están creyendo que la van a subestimar y la gente a vosotros no va a convalidar una acción de esa, quien dirá eso está profunda y rotundamente equivocado. Eso quiero dejarlo muy bien claro. La gente de Abasolo no es tonda. Eso me ofende a mí mucho, que crean que la gente de Abasolo va a caer en este acuerdo. Eso no lo aguanta nadie. Ustedes pueden verlo en sus redes, lo van a ver en sus redes, en comentarios en vivo con la gente que no están de acuerdo. Pero, fíjense nada más, incluso los adversarios del partido, adversarios conocidos, les molesta este tipo de brincos. Hasta los adversarios reconocen que está mal. Imagínense cómo se siente la militancia, la base. Imagínense cómo se sienten los fundadores del partido. Que ahora llega alguien que se burlaba de nosotros, que nos veían como mugrosos, como apestados, como plebeños, como arrimados. A querer encabezar un esfuerzo. Es reprobable. Entonces, lo que hacemos un llamado es que, primero aclarar, ella no es la candidata oficial. Ella no es la candidata oficial. Fue presentada como que se incorpora a la bancada de Morena en el Congreso del Estado. Sin embargo, el día de hoy, yo todavía, a eso de las 10 de la mañana, escuchaba una entrevista a Ricardo Narváez, secretario del Congreso del Estado, en el cual no han recibido ni siquiera un documento, donde los dos diputados se enfrentaron, en este caso el diputado Bordillo y la diputada Cabal Ceballos, pues hagan el cambio de bancada. O sea, hasta el día de hoy, en una entrevista en un conocido medio de comunicación por radio, el secretario del Congreso, Ricardo Narváez, dice, yo ni estoy enterado de que ya son de otra bancada. Fíjense nada más, las cosas de la vida. Hace cuatro días, todavía la diputada Jessica Cabal, aplaudía las protestas y reclamos del presidente nacional del PAN y a este tipo, Marco Cortés. Ustedes revisen todavía la última actividad que estuvimos trabajando arduamente en Morena. No, la militancia en Morena, la verdadera militancia, fue la recolección de firmas muy exitosa que tuvimos para enjuiciar a los expresidentes. Como ustedes saben, hubo mesas todos los días, jornadas de ocho horas hasta diez horas, en las plazas públicas de los municipios estuvimos aquí coordinando en Abasolo, en Pénjamo, en Guanímar, en Pueblo Nuevo. Y valdría la pena que buscaran, yo invito a toda la gente a que busquen en YouTube, en el canal del Congreso, en el canal de YouTube del Congreso, hay una intervención del ocho de octubre del año pasado, hace cuatro meses, por parte de la diputada Cabal Sabellos, burlándose del presidente de la República, diciendo una serie de, yo lo llamo, desconocimientos en materia de derecho constitucional respecto a la consulta popular, se burlaban de esa actividad que hicimos dos morenistas, y ahora resulta que viene a hacerse pasar por morenista. Eso no es posible, se requiere un poco más, y lo decíamos hace un rato, no le podemos prohibir que venga el partido, nuestro partido es un partido de puertas abiertas, pero que llegue y haga fila, que se gane la militancia, que muestre que estaba equivocada, porque a lo mejor es cierto que está reconociendo que se equivocó por haber estado militando en el PAN, es probable, a eso le invitamos siempre a los partidos políticos, no voy a decir al compañero que está enfrente, vente de este lado, pero le decimos vente de este lado para que tú subas a trabajar, no para que nos dirijas llegando, eso es lo que pedimos, un poquito de humildad, eso es lo más importante, y le decimos a la gente que los verdaderos morenistas, con los que nos asumimos así, creemos estar del lado correcto, creemos que no estamos equivocados, porque nos vemos con la gente, la gente nos lo dice, la gente nos exigía, nos exigía, esto es importante, que nos pronunciéramos al respecto, al menos los compañeros que suscribimos este comunicado, los dos regidores de Morena, Enrique Guevara y David Centejas, las dos precandidatas, dos de las precandidatas, la señora Lulú Negrete y Lupita Castillo, reconocemos que nosotros no tenemos nada que ver eso, no le damos la bienvenida, no se la podemos dar, no nos sale del corazón, no podemos ser hipócritas, perderíamos el respeto político en la basura, nadie nos tomaría en serio, por eso hacemos un deslinde, y también recalco un reintero para que no existan conclusiones, hay otras precandidatas, ustedes conocen, que ya en sus redes hicieron su respectivo comunicado, que respetamos, la respetamos a ellas, este fue una invitación libre a todas ellas, quisimos, hubiéramos que provocar a toda la militancia, hubiéramos contado miles de personas, pero ustedes lo saben, la gente lo sabe, la pandemia no nos permite tener este tipo de encuentros, si no yo les aseguro que estaríamos ahorita, ahorita, encabezando plantones y marchas. Oye Juan, pero se supone que hubo líderes o dirigentes de ustedes a nivel de Estado, que salieron a declarar que ellas no tienen todavía un lugar asegurado, o sea, ni siquiera una candidatura, ¿por qué la inconformidad de ustedes cuando ella todavía ni siquiera es eso? Y yo pienso que muchos abasaleses saben que Jessica Cabal no era militante del PAN. Bueno, respondo a las dos cuestiones, en primer lugar, yo lo estamos reiterando también, ella no es la candidata oficial, pero estamos adelantando mis peras, adelantamos mis peras, no queremos llevarnos otra sorpresa, de que ella se incorporaba a Morena, unos lo decían, otros lo negábamos, ¿y qué creen que sucedió? Pues que al final era cierto, preferimos adelantar mis peras. La señora, por lo que el testimonio de algunos compañeros que pudieron hablar con ella personalmente, ella manifestó, este, que ya se registró, y se registró, según entendemos, el primer día, que se va a la convocatoria, a finales de enero, este, si no por así, solicitaría a la diputada que me desmienta, que me desmienta, si no, es que se registró, pero se registró, y, este, adelantamos mis peras, a que no se permita, un golpe a Morena, y en segundo lugar, este, en efecto, este, nosotros, también creemos, que, si bien ella no es la candidata oficial, y la estamos adelantando, adelantando vísperas, nosotros también creemos que, y lo establece en algunos de nuestros documentos básicos, ser militante en un partido único, que solo está registrado, ser militante, pues es, es ponerte la camiseta, no más allá de estar registrado, ser militante significa, es un militar, marchar junto al partido, defender a los colores, la señora es una defensora, cérdida y mademalco cortés, de Diego Sinueño, eso es ser militante, más allá de estar registrado, en un padrón o no, ser militante, y lo establece en resoluciones, del tribunal electoral, significa demostrar, por hechos y asientes, que tú eres parte de un partido, no solamente el registro, de un determinado padrón, por eso la llamamos, es un palista, bueno, cualquier persona del pueblo, lo reconoce como tal. Buenas, la que no es interesante, y a mi referencia, que también es precandidato, para la imputación local, Pénkimo y Abasuno, van a ser los dos municipios, mayores de población, para el tema de imputaciones, entonces, en Péjano tenemos, una problemática, de que hay morenistas, que realmente, no han, no se les sabe su trabajo, piensan por estar, pertenece en un partido, y ya merecen, una candidatura, por el otro lado, hay candidatos, que ya son de Morena, y que ya tienen un trabajo, que los respaldan, entonces, bajo esa perspectiva, que no quieren enseñar, a tu, a tu entender, como morenista, la escena también, o sea, bueno, no es solo que la merezca, la merece, la merece, creo yo, desde mi opinión personal, quien el pueblo decide, el pueblo no es ingenuo, ese es uno de los defectos, que tienen los demás partidos políticos, la gente reconoce, cuando alguien solo aspira, al poder por el poder, y hay compañeros, que por eso, nos vamos a meter una encuesta, es por eso, nosotros firmamos, es un documento, cuando lo registramos, que estamos de acuerdo, con el proceso, y el proceso es una encuesta, y la encuesta, va a decidir, quien es, no solo el mejor posicionado, porque no es un concurso de particularidad, no es la academia, o esos que, concursos de tanto, sino, quien tiene la capacidad, la propiedad ética, y la propiedad moral, para poder detectar un encargo, porque, lo que significan los cargos, no es un salario, no es el poder, la vanidad, de ser el diputado, de ser el presidente, lo que está en los manos, es la vida de la gente, eso es lo más delicado, y en estas fechas, donde falleció mucha gente, este, la responsabilidad que tenemos, los que aspiramos a un cargo, de elección popular, es gravísima, es gravísima, quien de los, quienes pueden aspirar, yo sostengo que, de preferencia, de preferencia, los morenistas, los que han estado trabajando, con el partido, que tienen años, recorriendo, picando piedra, que nos han juzgado, como locos, que se burlaban de nosotros, que hay compañeros, que por otras ocupaciones, por otras personas, no han trabajado lo mismo, pero, han hecho un esfuerzo histórico, hay compañeros, que le dedicaron, su vida, le dedicaron, su vida entera, a fundar el movimiento, que han recorrido, con el presidente, de la república, mucho más años, que solo la fundación, de Morena, a ellos, les invitamos, a todos ellos, y también el partido, con ser eficientes, esto es algo muy claro, oportunidad, a candidatas, y candidatos externos, a personas externas, de la sociedad civil, pero, creemos que ese tipo, de personajes, pues tienen que ser, de probar la honestidad, de probar la honorabilidad, que sean bien vistos, si estamos haciendo, esta rueda de prensa, si estamos dándole la cara, al pueblo de Abasol, es porque la gente de Abasol, nos exige, que nos deslindemos, de la diputada, la gente de Abasol, no la quieren a ella, miren, no la quisieron, ni en el pan, ¿por qué razón, habríamos de esperar, que estén Morena? Oye, y no hubiera sido mejor, antes de hacer pública, la cierta inconformidad, de ustedes, con Morena, Serquina, Abasolo, no hubiera sido más fácil, tener un acercamiento, con su dirigencia estatal, primero, y que ellos les explicaran, los motivos por el cual, ellos aceptaron, que Jessica cambiara, de bancada. Bueno, quien es dirigente estatal, en este momento, es la contadora pública, Alma Alcaraz, quien es dirigente, nacional, es, el señor, Mario Delgado, la dirigente estatal, no apareció, en esa fotografía, que es, de dominio público, no ha hecho, ningún pronunciamiento, todavía, pero nosotros, desde abajo, creemos, y estamos, con el que no necesitamos, permiso de arriba, es un partido libre, esa es la enorme, diferencia, entre Morena, y el pan, y el rey, que aquí no nos alineamos, aquí no merecemos, lo que dice un jefe, o lo que dice un patrón, la militar, si abajo, se pronuncia, hacemos hoy nuestra voz acá, si nuestros dirigentes, nos llaman a dialogar, ahí vamos a estar dialogando, pero, la rueda de prensa, no es para nuestros dirigentes, nada más, la rueda de prensa, es para el pueblo de Abasoro, que lo exige, nosotros, si aspiramos a un cargo, de elección popular, nos debemos a la gente de Abasoro, esto es importante, nosotros no nos debemos a Mario Delgado, no nos debemos a Alma Alcaraz, no nos debemos a Ernesto Prieto, no somos sus empleados, nosotros, aspiramos a ser empleados, y servidores del pueblo de Abasoro, por eso, a quienes nosotros lo obedecemos, es al pueblo, no a los dirigentes, si los dirigentes en su momento, nos mandan a llamar, a ellos nos están dialogando, porque somos institucionales, y tenemos disciplina partidista, pero desde ahorita, hacemos un llamado, a ser escuchados, porque una razón muy sencilla, no nos preguntan, no nos preguntaron, si estábamos de acuerdo, en que ella fuera presentada, para iniciar ese diálogo, ellos no nos preguntaron, si nos hubieran preguntado, pues probablemente, otra cosa hubiera sucedido, o otra cosa no hubiéramos tenido, pero como no fuimos consultados, tuvimos que hacer un test de interrotudo, ante esa acción. Y en el caso de que, de los que se han seleccionado, para contender los casos públicos, hay un, dan ciertas, este, parámetros, de lo que se eligió la persona, no hay una explicación, este, anteriormente, de cómo es este proceso, ya lo han mencionado, pero, este, se dará públicamente, este, lo, las, niñones que se toman, para no dar la decisión. Los lineamientos que se toman, están en primer lugar, en el estatuto del partido, hay un apartado completo, para, elegir los perfiles, ahí se especifica, en una lista, qué se requiere, para poder estar en Morena, y para tener, aspirar a un cargo, y en segundo lugar, está la, perdón, la, la convocatoria, donde también están los requisitos, yo, yo por ejemplo, estoy, en un debido momento, este, yo publicaré mi currículum, mis documentos que presenté, para que la gente los consulte, no vamos a meter una encuesta, pero depende del partido, hacer pública, o dejarla reservada, la información, y el resultado de la encuesta, o los, los parámetros, que se asigieron para ello, eso depende de la comisión, nacional de elecciones. Pues ya lo escucharon, amigas y amigos, de viva voz, de, el licenciado, Joaquín Eduardo Gallardo Santellano, una figura, pues, polémica, controvertida, como es, la esencia de, Morena, el movimiento, de regeneración nacional, el partido, joven de México, enhorabuena Joaquín, muchísima suerte, y felicidades. Gracias a todos. Gracias.